¿Se quedan? ¿Se van? No. ¿Se quedan o se van? No. ¿Luki, vos querés que los primos se queden a dormir? ¿Con Lucas? ¿Y duerman en la cama de Lucas? ¿No? Sí, se van a quedar. ¿Vos, Juan, te querés quedar a dormir? ¿Vos, Juan, te querés quedar a dormir? ¿Y vos, Nico, te querés quedar a dormir? Yo sí. Yo quiero que te queden a dormir. ¿Que te queden los tres, Ana? No, no, no. No me lo cortes, ¿eh? No, no me lo cortes, ¿eh? No, no me lo cortes. ¿Nati? No, yo. Juan. Vicky, decí hola. Hola. no, de acá, mirá hola bueno, ¿se quedan los primos? Lucas, ¿se quedan los primos? ¿y la tía? no, me puedo hacer mirá la mano, mirá la mano Teresa no, no me disponéis baila a ver, Kiko dale ¿se cayó? baila, Luqui, a ver lo siento ¿se está por salir? ¿cuántos dicen que pasaron ya? mirá sí, mochila